Música Cuando solo, solo sueño, l'horizonte manca el parón Si lo son que noche, noche, luna, tan salpando, manca el sol Se no existe, no con mi, con mi Sulla finestra, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso y unir dentro de mí la lucha que ha encontrado tu estrago. Con te, María, 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 que no hay más que el hogar y su una consén, a tej consén. Señor, Señor, llaman y permanech, e yo lo sá. no, 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 no. Cuando se nombra el sueño, el horizonte manca el reparón. Y el cielo son que estén conmé, conmé, tú, mi alumna, tú, seguí conmé. y yo soy tu sentí conmé, 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 conmé. Con te, con te, conmé, conmé, conmé. Con te, conmé, 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 conmé. Con te y olivin, con ti, con te. Parirò, parirò. Tu nami per marir, que yo lo so. No, no, no existo no piú. Con te y olivin, con te. Parirò. Con te y olivin, con te y olivin, con te y olivin, con te y olivin. Con te y olivin, con te y olivin.